Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tú solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, ¿sabes bien lo que tengo? Señor, en mi barca no hay oro ni espada, van solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.